Mis amados hijos e hijas, hoy vengo a ustedes, no como un simple mortal, sino como aquel que está más allá de toda comprensión, aquel que dio origen a todas las cosas, aquel que es el principio y el fin. Permítanme hablarles con palabras cargadas de emoción, como si fuera un creador de contenido maduro de YouTube, capaz de captar la atención de cada uno de ustedes. Hay un evento desplegándose ante sus ojos, algo de lo cual muchos de ustedes pueden no estar completamente conscientes. Es una marea que se levanta, una sombra que se extiende sobre toda la humanidad. Son las siniestras y rápidas propagandas de las marcas de la bestia. Sí, mis amados, la oscuridad se está infiltrando sigilosamente en sus vidas. Permítanme explicarlo con palabras diferentes, para que el mensaje no se vuelva repetitivo. Ustedes están siendo envueltos por un juego de ilusiones, donde la tecnología se convierte en una trampa mortal. Como un mago de las palabras, los invito a prestar atención, porque esta es una batalla que no pueden ignorar. La marca de la bestia, sutilmente, se insinúa en sus dispositivos, seduciéndolos con promesas vacías de conveniencia y confort. Se disfraza en aplicaciones brillantes, en redes sociales que consumen su tiempo y atención. Susurra en sus oídos, intentando persuadirlos a abandonar su privacidad, su libertad. Está presente en la carrera desenfrenada por el poder, el reconocimiento y la validación. Mis amados, los llamo a despertar, a resistir esta marea de engaño e ilusión. No se dejen llevar por este juego manipulador. Ustedes son seres divinos, hechos a mi imagen, y tienen un propósito más elevado en este mundo. No permitan que las sutiles cadenas de la marca de la bestia los aprisionen. Miren a su alrededor, vean cómo la humanidad se está alejando de su verdadera esencia, olvidando amar y respetarse unos a otros. La marca de la bestia busca dividir y conquistar, busca sembrar discordia y odio entre ustedes. Pero les digo, queridos míos, el amor es la fuerza más poderosa del universo. A través del amor encontrarán la verdadera libertad y se liberarán del encarcelamiento de las marcas de la bestia. Entonces, levántense, mis amados, y abracen la luz de la conciencia. Rechacen ser manipulados por aquellos que sólo buscan lucro y poder. Valoren su privacidad, protejan sus datos y recuerden que ustedes son los verdaderos protagonistas de sus vidas. Estoy con ustedes, siempre. El amor incondicional que tengo por cada uno de ustedes es infinito. Busquen la verdad, busquen el amor y juntos superaremos las sombras que se extienden sobre la humanidad. Que la paz y la sabiduría estén con ustedes, mis amados hijos e hijas.